... Aquí nos encontramos con Luis Álvarez Príncipe, chefe ejecutivo del Centro de Convenciones de Puerto Rico. Háblanos de cuál es el evento que va a celebrarse aquí en Ficus Café para conmemorar en que nuestro coto va a disputarse en una pelea con Pacquiao. Háblanos de cómo es que lo van a celebrar aquí en Ficus. Vamos a celebrarlo de Puerto Rico para y de Ficus Café para el Mundo, un lechón a la Filipina y copos, estamos contigo. Pero vamos a empezar con esta receta. Pimienta negra, limoncillo lemongrass, tomillo, aceite de oliva, salsa soya, limón, ají picante, sal, cebolla, romero, y ajo. Todos estos ingredientes lo que vamos a hacer es que los vamos a moler y vamos a quedar un marinado, lo que vamos a ponerlo por la parte interior y exterior del cerdo. Y de postre, ¿qué vamos a tener, Luis? El nocau puertorriqueño, arroz con dulce, pati paquiao.